¿Qué tal? Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo 20 años en esto del marketing y hemos elaborado un plan de enfoque para que aprendas a hacer tu plan de negocio, tu business, con profesores cualificados en la práctica. ¿A quién está dirigido este plan de enfoque? Está dirigido a empresarios, a emprendedores, a gente que quiera elaborar un proyecto en estas 100 horas, con unas 30 horas de coaching que vamos a dedicar a todos los alumnos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, realmente vamos a analizar si hay mercado en tu negocio, vamos a definir el público y vamos a definir los canales y aprenderás a usar herramientas como LinkedIn, Facebook Ads, Marketing en Instagram o YouTube, entre otras, pero también Google AdWords, Google Display y posicionamiento SEO y aprenderás a usarlos. Hola, soy Leticia Codina, soy coach profesional y mi trabajo parte de 10 años de experiencia. Soy graduada en Derecho y mientras estudiaba la carrera, emprendí un negocio siendo madre de dos hijos a tiempo completo. Y todo es posible porque la gestión del tiempo es una técnica y yo durante este curso voy a mostrar las herramientas de una metodología ágil para gestionar el tiempo y nuestro proyecto. El plan de enfoque tiene lugar en Mallorca durante 100 horas de curso, práctico y teórico, pero sobre todo enfocado a tu negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!